Rafa Gol 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 Ahí tienen que marcar y participar. Bueno, vamos a iniciar el debate porque tenemos una pregunta, es como siempre, Rafa Gol, pensando en grande. Una pregunta que siempre hacemos para que los oyentes respondan. Hoy, monitoreando el chat, interactuando con todos los cibernantes, y con esa pregunta de Rafa Gol, pensando en grande, me complace presentarles al hombre intrépido y audaz, Don Elkin Labón. Feliz año. Hola, hombre, lo mismo, Don Rafa Gol. Muchas gracias para usted, para mis compañeros de la mesa, para todos los oyentes de Antioquia, Colombia y el mundo, el saludo muy cordial. Recuerden nuestra cuenta en Twitter, arroba rafagol-linares, es la misma del Instagram y en el Facebook, Rafa Gol al aire. Tenemos una emisora virtual, www.rafagol.live, para que nos escuche a través de los cinco continentes. La pregunta de Pensando en Grande, a propósito de la clasificación agónica del equipo colombiano en el suramericano, juvenil de fútbol, ¿cuántas veces ha sido campeón Colombia en este suramericano? Pista, está en la mano, puede ser dos, tres, cuatro, cinco, pero no pasa de aquí. Ahí está la pista de Colombia, que ha sido campeón en este torneo y ya ha llegado a la segunda fase sufriendo mucho. No se le hace un gol al arco iris, pero por lo menos ese gol sí lo anotó Carlos Cuesta, defensa del equipo Atlético Nacional, que a propósito juega por dos, como defensa central juega por el compañero Ibea. Y por los delanteros que no dan goles. Y anota gol por los delanteros también. A propósito de los nuestros, Independiente Medellín jugando muy mal primer tiempo, yo diría que estaban todavía en pretemporada muchos jugadores y con errores individuales, se pierde Antepatriotas, Medellín mejoró en el segundo tiempo con el esquema del técnico, la llegada de nuevos jugadores, pero al final no le alcanzó. Medellín Antepatriotas como equipo grande que es Medellín y con aspiraciones, debe ganar en Tunja, en Medellín, en Bogotá, en cualquier parte Antepatriotas, y por eso duele. Se inicia el campeonato, sí, pero no se debe perder Antepatriotas. Del equipo Atlético Nacional se empata ante los E. Caldas. Yo dije en la transmisión de ayer que Nacional tenía, o lo que vimos ayer, tuvo grandes cosas positivas. La asistencia, el uniforme muy bonito, el debut de cuadrado y los juveniles. Porque muchos de los que llegaron con la camiseta verde no están aprovechando la oportunidad y por lo visto Cepelini y Barcos van a tener todo el campo expedito para ser titulares de Atlético Nacional, porque al equipo le falta Pons, le falta definición y ojalá estos extranjeros lleguen bien enchufados a Alberto Laga. Señoras y señores, saludos cordiales para ustedes. Voy a ser como el político. Les prometo trabajar mucho para ustedes, los hinchas de corazón. Bueno, señor Lavó, realmente lo de Colombia, pues, preocupa en parte, pues, la ausencia de goles. El déficit que tiene Colombia para marcar goles, la juvenil que está jugando en Chile. Oye, nosotros perdimos con Venezuela, pero yo vi el partido de Colombia, debe haberle metido por lo menos cuatro goles a Venezuela. Porque fue mucho más, pero no hizo los goles. Con Brasil empatamos 0-0, pero Colombia debió haberle ganado por lo menos 3-0 a Brasil. No le ganamos, quedamos 0-0, no hicimos goles. Y después le ganamos 1-0 a Bolivia. Y ya en el partido final, cuando iba 0-0, en el minuto 95 vino el gol de Cuesta, con defensa central. O sea, casi que en cuatro partidos íbamos a maquiar con un solo gol. Hicimos el gol y ese gol nos ha llevado. Pero cuando hay ataque, cuando se llega, pues, el gol va a llegar de todas maneras. Lo importante es que se generan llegadas, que se generan opciones de gol, como frente a Brasil, como frente a Venezuela, como a todos. Debíamos haberle marcado bastantes goles. Pero esperamos que se enderece el rumbo de la selección juvenil y podamos ir al Mundial, porque van solamente dos, el primero y el segundo. Por lo menos ya clasificamos a la fase con... Que es muy fácil, porque es que imagínense, ese grupo clasifica en tres por grupo ya, seis. Esperamos que no haya en la Colombia. Bueno, vamos a hablar de lo que ha pasado. El fútbol y el debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, el Hotel Dan Carton es un hotel cinco estrellas. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia. Bueno, y también estamos con... Don Luciano, usted, ¿cómo es que usted pide el taxi? ¿Cómo se moviliza usted a dónde es que le mandan el taxi? En Cotransmede, cuestión de segundos. No, tampoco segundos, pues cuestión de pocos minutos para que el carro esté en la puerta de mi casa. En Cotransmede. Cotransmede, servicio de taxis las 24 horas, 265-6565. Su móvil seguro, 265-6565. Con las mejores garantías de seguridad y confianza, 265-6565. Cotransmede. Corbin, la nueva era del vidrio. Sí, señor, lo último en Cielo Razos en PVC con tecnología de punta. Estamos en el 4-48-06-20 de Corbin. Y Global Sport, líder en mercadeo deportivo, activación de marca. Tenemos también mega eventos, patrocinios. Contáctenos, Globax, por acá en Medellín, 4-44-65-29. Bueno, y ahora sí nos vamos al debate. Jugó Nacional, jugó Medellín. Anoche Nacional, acá en el Atanasio, empató 0-0 con el Caldas de Manizales, con una muy buena asistencia. 26 mil espectadores y reacción estuvieron presentes en el Atanasio Gilardón. El juego a la final, división de honores, 0 Nacional, 0 para el equipo de Once Caldas. Don Luciano, buenas noches. Usted nos quedó como muy contento viendo su equipo anoche. O sí. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o priados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Antes de entrar con el tema del fútbol, a quien pueda interesarle, llámese Atlético Nacional, Secretaría de Hacienda del Municipio, por eso digo a quien pueda interesarle. Ayer, un abonado de platea del Atlético Nacional se quiso sumar a los 26 mil y pico de hinchas que querían ver al equipo verde y llevó a su niñito que está próximo a cumplir tres añitos. Caminando. Sí, ya empieza a caminar. Pues bien, le han dicho al caballero que si el niño quiere entrar al estadio, tiene que pagar una boleta de 60 mil pesos. Porque parece que es el precio de la boleta de platea para los niños, ¿no? De 60 mil pesos. Yo me acuerdo que en tiempos no muy lejanos, hasta hace poquitos, cuando estaba el doctor Banosé Zurek al frente a la oficina de Mercadeo de Atlético Nacional, siempre se anunciaba que los niños menores de 12 años tenían ingresos a todas las tribunas, excepto Azur, de la Tanasio Girardot, sin costo alguno. Hombre, en cabeza de quien cabe que un bebecito todavía, que es el hincha del futuro, el hincha que en 15 años va a estar abonándose al Atlético Nacional, le tienen que hacer pagar una boleta de adubio. Yo no sé de quién fue la medida, hasta ahí llega la denuncia, no sé de quién fue la medida, pero sí es muy raro, ¿no? Que de un campeonato a otro, las reglas de juego en el Atlético Nacional estén cambiando. Y no, 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 no que después de decafren y de morir, porque si hay un problema serio y nacional que se llama goles, pero ojo que el equipo ayer no jugó desastrosamente, ni fue un desastre, ni fue un equipo pues que ya descalifiquemoslo, pues seguramente el escuadrón lo hará, ya lo va a descalificar, ya lo va a enterrar, no, 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 no. El primer llamado es para que la gente joven se miren en el espejo de ese muchachito Hernández que ayer debutó con la misión, pero misión bien dura, de reemplazar a nuestro estandarte Alexis Enríquez. Ojalá se mire en él los peladitos debutantes y los no tan peladitos, porque ya tiene mucho rato como el Indio Ramírez, que no se sigue con, o que no se ha logrado convencer que es un crack. Tiene cosas espectaculares, pero cuando tiene que ser punzante, el Indio Ramírez se desinfla. No, yo, vamos a ver, por lo menos la puerta de esperanza está abierta. Llega un goleador, ¡ala, no juegues y 40 años! Bueno, ¿pero qué hacemos pues? Pero la historia del tipo le marca que ha sido goleador. Llega un goleador a Nacional, llega un volante, ¡muy malo! ¡Este no es nadie! Ya dijeron por ahí, ya los descalificaron de entrada. ¿Qué volante? Ese muchacho uruguayo, Cepelini. No, ponche en al charrúa, que fue el que descalificó a Cepelini. Póngalo. No, el charrúa y compañía. Ya lo dijeron, que era peor que Castellani. ¿Por qué no decís quiénes? No, pero mi pobre Sanamitio no estaba en el programa. Porque Castellani... ¿Vos lo conoces? Porque Castellani es muy malo, porque lo dice la crónica deportiva paisa, no porque lo digo yo, no lo digo. ¿Cómo es que lo descalificó? Se conoce a Cepelini, lo ha visto jugar. no sé, no sé, pero es que, es que las cosas van cambiando, van cambiando, las cosas van tomando otro giro, de un momento a otro. Puede que sea muy malo, y habrá que echarlo seguramente, pero por lo menos el equipo, tiene idea de lo que quiere el técnico, no jugó mal, jugó bien, pero eso sí, si hubiera jugado bien hubiera ganado. Jugando, jugando uno, palabras tuyas, jugando uno, no es que ganar es jugar bien, por eso, ganar es jugar bien, pero no perder, implica que se jugó mal, es que esas son las palabras, pero como no conocen la frase, ni entienden los contextos, siempre salen conchadas, veanlo como bolsa de los orios, siempre salen con bobadas, jugar bien, jugar bien es ganar, primera premisa, y acaso yo no he escuchado aquí, y se lo he escuchado a usted precisamente Osorio, se lo he escuchado a usted, que es que el que juega bien, así no gana esta cerco de ganar, y el que juega mal, me tiene un gol, al minuto 29, la prueba está hoy con Junior, Junior jugó muy bien, mejor que Tolima, en Barranquilla perdió, y hoy, quien fue campeón, pero de todas maneras, ya para rematar, entre otros casos Osorio, espero que sea noble, espero que tenga un gesto de nobleza, a ver si es capaz de acordarse, vamos a ver si es capaz de acordarse, que tenga un gesto de nobleza, vamos a ver si es capaz de acordarse, ¿de qué onda? no, 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 él tiene que saber, ¿te acordás Osorio? de Cano, va a hablar de Cano, tranquilo, yo le voy a, yo le voy a reconocer a ustedes, ¿te acordás Osorio? cuando enjugué tus lágrimas, en esos momentos, de pena suma, yo sé, yo sé, que es un buen técnico, y tiene con qué salir adelante, no lo vayan a matar todavía, porque no está muerto, y tiene mucho, mucho por ofrecer, bueno señor González, seguimos, a ver, Medellín, Medellín, hombre, debutó, con derrota, frente al equipo, de Patriotas, y aquí está Gustavo Osorio, le damos la bienvenida, que se reportó al programa, está en vacaciones, pero se reportó al programa, para hablar de su deportivo independiente, Medellín, y no sé, el gesto, que pide Luciano, de Gallardía, es cuál, vine hoy, porque no quiero hacer la de los políticos, dejar la silla vacía, y cobrar en el Congreso, sin ir a trabajar, entonces yo hoy vine, estando en vacaciones, votaré por usted al Senado, en las próximas, eso, bueno, y si, porque el trabajo sería sin vos, le voy a reconocer, le voy a reconocer al señor González, que si dijo, Cano se queda, Cano se queda, cuando todo apuntaba, a que el hombre, no se iba a quedar, en Independiente Medellín, porque, de un momento a otro, se dispararon los costos, claro, aprovechando que hizo 20 goles, tenía, derecho, a subir, a pedir, lo que en ese momento, estaba pidiendo, lo que pasa, es que lo que no esperaba, la gente de Independiente Medellín, Rafa, y compañeros, es que, pidieran, por el préstamo del pase, porque el pase es de él, de Cano, pidiera 350 mil dólares, por dos años, después ya se renegoció, y todos sabemos, que se llegó a un feliz acuerdo, porque Cano estaba, en la ciudad de Medellín, y a decir del señor González, que no tenía ninguna oferta, que era mentira lo de China, que era mentira lo de Arabia, que era mentira lo de la MLS, que era mentira lo de Argentina, según el señor González, que tiene fuentes extraterrestres, le dijeron que, que el hombre, no tenía ninguna oferta, eso dijo usted, no fue extraterrestre, es sentido común, si yo estoy pidiendo 40 pesos, porque me están ofreciendo 100, de allá del otro lado, me están ofreciendo 500, del otro lado, y me vengo por 30, ¿qué es? que no tenía hasta la oferta, que quiere mucho a Independiente Medellín, eso sí está demostrado, yo hasta ahora, no he visto ningún extranjero, y he visto pasar muchos extranjeros, desde los 70 y 80, por Independiente Medellín, y creo que ninguno, quiere la camiseta como Cano, entonces con la Rafa, Cano quedó, a tres goles, de, el señor José Vicente Greco, y a cuatro, de imponer nuevo récord, histórico de goleador, en Independiente Medellín, bienvenido, hablando del, claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto, hablando del partido, hablando del partido, hablando del partido, Medellín, voy a ser bien claro, yo no voy a justificar nada, que el torneo está comenzando, nada, mire, Medellín, jugando en cualquier parte, contra este Patriotas, no puede perder, en ningún estadio del mundo, el Patriotas más ingenuo, de más pelados, y todos desconocidos, los que he visto, es este Patriotas, así que, debiera de darles vergüenza, a estos señores, que se enfundaron la camiseta, de Independiente Medellín, para perder con Patriotas, y voy más allá, los errores groseros, en defensa, porque es que, si a mí me dicen hoy, es que la defensa, se cambió en su totalidad, y no hay engranaje, no hay sincronización, son los mismos, del semestre pasado, a saber, David González, David González, cuánto año lleva, ya jugando fútbol, Perlaza, en todas las cosas, Perlaza, Perlaza, atacando es bueno, pero defendiendo es pésimo, ese hay que sentarlo, a Perlaza, y poner ahí a Murillo, porque ahora que llega Héctor Urrego, creo que Héctor Urrego arregló, claro, y Marulanda, lateral derecho, pero entonces, hay que poner, a Urrego con Pertuz, y pasar a Murillo, el lateral derecho, porque si no, seguimos en la misma, Gairon Mosquera, ya son cracks Marulanda, y Urrego, mire, el único, y en la defensa, estaban Murillo, y Pertuz, los mismos, del semestre pasado, solamente se cambió, el lateral izquierdo, y está, Dairon Mosquera, un jugador, de mucho recorrido, pero que se fue, y no regresó, todavía lo estoy esperando, que regrese, en esas jugadas, en las cuales, a Independiente de Medellín, lo pasaron por encima, un equipo de pelaos, tienen que darle, mucha vergüenza, Zambrano, muéstreles, la película, el video, toda la semana, a ver si les da, siquiera pena, de lo que hicieron, allá en Tunja, porque nosotros mismos, nos hicieron los goles, en el primero, el señor, David González Saka, y Pertuz, estaba en la isla de Gilligan, y Dairon Mosquera, todavía lo estamos esperando, que regrese, entonces, muy complicado así, después, llega Parra a cerrar, y no alcanza, y Parra, quedó en los dos goles, porque después, la pelota, estuvo de malas, le pega a él, y desubica, al arquero, David González, así que nosotros, fuimos responsables, de esos dos goles, por errores crasos, en la extrema defensa, que no se pueden repetir, porque es que jugamos, dentro de 48 horas, contra equidad, en el estadio, Atanasio Diraldol, así que, hay el señor Zambrano, que sacó los dos, contención, para el segundo tiempo, póngase a pensar, señor Zambrano, también esto, sí, muy bueno, técnico atrevido, técnico que corre riesgos, pero le pregunto, señor Zambrano, es justo, que usted saque los dos, contención, y entonces, aleje del arco, a un hombre, que pueda hacer gol, o pase gol, como es Andrés Ricaurte, esa pregunta, se la dejo ahí, señor Zambrano, y de Nacional, de Nacional, voy a decir solamente una frase, este Nacional, ya lo he visto, lo vi con Lillo, igual, lo vi con, lo vi después con, con los técnicos, que siguieron ahí, con Almirón, y compañía, he visto el mismo Nacional, posesión de pelota, llegarle al contrario, 20 veces, y no hacerle un gol, así de sencillo, y la última, no sé si esto le va, a, a causar urticaria, o el, o el infarto, al señor González, al señor González, pero Barco, Barco viene, en 15 partidos, solamente hizo un gol, así que viene, en baja al señor Barco, por más que haya sido, goleador de la Copa Sudamericana, viene en baja, lo que digas de Nacional, a mí, a la Grey, Verdolaga, nos importa lo mismo, que tus senos, nada, nada, nos importa nada, es que, es que, es que por qué te metes, a hablar de un tema, que no es tuyo, yo me he ocupado, el Medellín de ayer, me he ocupado, pero después, tengo que hablar de Nacional, porque, no nos importa, no te desgastes, que los que vos digas, del verde, entra por aquí, y sale por aquí, sin romperlo, y mancharlo, porque yo digo la verdad, vos, sí, la verdad, sí, la verdad, como que San Blano, es horrible técnico, y que se bajó el salario, para poder seguir en el Medellín, gran verdad, que le dijiste una vez, claro, voy a decir muchas verdades, listo, muchas verdades, suficiente señor González, salario, se rebajó el salario, porque si no lo vamos a echar, él lo iba a echar, lo tenemos que echar, pero él se rebajó el salario, sí, una gran verdad, una gran verdad, o se te olvidó ya, no te rías, que vos sabes de qué estoy hablando, bueno señor González, seguimos en el super debate, pero sí quiero recordarles, los nuevos cracks, les quiero recordar, y el Transmóvil, los nuevos cracks, ah no, eso sí, la van a tener, toda la sintonía la van a tener allá, en la defensa del Medellín, van a traer al Transmóvil, Héctor Urrego, ya grabados de cracks, mire, mire, pero vea, lo del pirata, el pirata, ¿cuál pirata? Barca, Barcos, 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 el pirata de Nacional, el año pasado, en todo el año marcó cuatro goles, y la gente se está cuestionando, pero, pero, cuando Cano estaba en México, en todo el año marcó dos, pero llegó aquí, llegó aquí, y fue goleador, entonces, como ya no jugaba, hemos visto, hemos visto, volvió con 30 años, y el señor ya tiene 35, en todo el año, pero Cano fue goleador, el amante del Medellín no jugó dos años en México, dos años no jugó, apareció una vez en el Mundial de Clubes jugando allá, jugando 14 minutos, parado en la cancha, entonces, ¿de qué estamos hablando? Dijiste que me va a ganar el Medellín, ¿de qué va a ganar el Medellín? No, no, está borrando la Kia, que Ramón recuerda, bueno, espere un momentito, señor González, no jugaba el tripo, tenemos tarjetas amarillas y rojas este año, amarillas, porque usted no respeta los tiempos, don Augusto Velosa, el cirujano del comentario, bienvenido, gracias, A ver, le pregunto sobre, ¿usted cómo vio el Nacional anoche? Perfecto, sobre el Nacional Medellín, ¿sí le falta ese barco o no? Sí, vamos a hablar sobre el Nacional Medellín, pero recordemos que también lo de Cano, estuvo nueve meses por fuera con rompimiento y ligamento cruzado anterior, más menisco, o sea, fue gravísimo lo de la rodilla derecha en Cano en México, y estuvo nueve meses parado. Permítame hablar de Selección Colombia una cosita, la Selección Colombia, se lo dijo Rafa, también la falta de experiencia, es la selección del suramericano con menos experiencia a nivel profesional de la mayoría de los jugadores, apenas tres o cuatro jugadores tienen algo de partidos profesionales, empezando por Cuesta, que tiene por lo menos unos 40 partidos profesionales, pero el resto muy pocos, frente a la mayoría de selecciones que tienen siete o ocho jugadores con experiencia profesional. Así que entonces, la verdad es que nos toca volver a la norma, que tiene que el presidente de la Di Mayor y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, otra vez imponer la norma del sub-20, de que juegue no solamente cinco minutos, como lo hacía en la época de calle, lateral derecho nacional, y de otros jugadores, sino que juegue por lo menos unos 20 minutos mínimo por partido. Pero hay que imponer la norma, que la tienen en otros equipos, por ejemplo en Venezuela se llama bolsa de jugadores, menores de edad, la están imponiendo en Venezuela y en otros equipos de Sudamérica. Eso en torno a la Selección Colombia-Suramericana. Eso para patriotas, para nacionales no ni para Medellín, ni para el Cali, ni para Millonarios, ni para... Le toca, le toca de todas maneras. Choma Patriotas. Bueno, lo otro. Y Pagüila. De Medellín, indudablemente el gran colazo lo de Cano, ¿no? Cano dice que no fue por la plata, que fue por su amor por Medellín, que él se vino otra vez para la capital de la montaña. Sí, pues en parte plata, no subió mucho más Medellín, pero Cano aceptó porque ama al Medellín y tenía ofertas, porque hablé con José Costanzo y dice, tenía ofertas internacionales, tenía tres ofertas internacionales, pero el técnico, el jugador, definitivamente ama al Medellín y quería jugar en el Medellín. Lo otro, el técnico acepta que hubo un error en la estrategia ayer contra el conjunto de patriotas. Dice, cometí, como se dice, una burrada, cambié el sistema, 4-2 con dos volantes recuperadores, y ese no es nuestro esquema. Metió dos volantes recuperadores con Julián Palacios, como Julián Parra, perdón, y Diego Arias. Dice, no, no fue. Saqué a Arias, entré al jugador Castrillón, luego saqué a Julián Parra y bajé a Larry Angulo y por momentos a Andrés Escobar y fue otro Medellín parecido en su sistema táctico al Medellín, que fue su campeón del fútbol colombiano. Entonces, acepta el técnico que fue error de estrategia y montaje del equipo titular en el primer tiempo y que corrigió en la etapa complementaria, pero que no le alcanzó el tiempo porque fue superior infinitamente a Medellín. Están contradiciendo al patrón. El patrón es Rafa Goli, el patrón es Osorio, que acabo de decir que había hecho un montón de bobadas el señor Zambrano. Segundo, ya sobre el conjunto atlético nacional, Rafa, pues indudablemente que a mí me parece mucho más compacto, me parece mucho más equipo ahora con el técnico brasilero que con Almiró, ¿no? Empezando por el 4-2, dos volantes recuperadores muy buenos como Brian Rovira y Sebastián Gómez que le dan equilibrio a una zona defensiva que antes no lo tenía. Es hoy difícil que le lleguen al Atlético Nacional en la defensa. Una sola opción de gol en todos los 94 minutos estuvo el calde de Marisales. ¿Y a Rovira mejor que Campuzano entonces? Pero hermano, con el 4-2 es mucho mejor. Yo digo que sí, yo digo que sí. Para mí Brian Rovira es mucho más que Campuzano. Es que Rovira no es del costo de Campuzano. Y Sebastián Gómez es mucho más que Campuzano, lo digo yo, porque tienen gol, son dos volantes recuperadores que tienen gol. Brian Rovira alcanzó marcar seis goles en el pasto y Sebastián Gómez marcó cinco goles como volante recuperador en el conjunto de Leones. Con el 4-2 la salía en los laterales, lo de Machavo espectacular, sobre todo en el primer tiempo. Más no con Alcatraz, más no con Alcatraz, que definitivamente sí. Y de ahí en adelante el único que respondió individualmente Nacional fue el Ucumí. El resto, ni el Indio, Duarte lamentable, lamentable lo de Candelo y por supuesto entonces, como decía Rafa, hacer fuerza para que llegue Cepelini a ver qué nos muestra el uruguayo y Barco, que aunque en un año marcó tres goles nomás con Cruzeiro, viene de un fracaso futbolístico, pero hay la esperanza de un recuerdo goleador de Copa Libertadores, mi estimado Rafa. Bueno, muy bien. Y en la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida a esta hora a Juan Diego Arroyave. Le dieron con todo porque dijo lo de Castellani, porque habló de los uruguayos de Milín, en fin, y todas se le dieron. Al final tenía razón. ¿Se lo reconocieron o no, señor Juan Diego? Bienvenido. Rafa Gol, ¿qué tal? Un saludo especial para usted. Felicitar y saludar a toda la gente en este 2019, una temporada de fútbol bien exitosa para todos. Ya también en este inicio de nuestro programa por este año. Bueno, mire que es que, a ver, yo no sé, estoy esperando que se haga el monumento como en esta mesa se propuso, se decía, para el gran jugador Gonzalo Castellani que se ha ido de nacional, que es lo que se iba a hacer un monumento porque fue un gran caudillo, un hombre que será, no será, será recordado, será recordado por la gente del cuadro, la gente del Atlético Nacional. Se te olvida, rescaldó y la superfigura. Yo una vez quiero hacer una advertencia, los que están pensando que Cepelini es un jugador de esos diez característicos estilo Leónel Messi, estilo, que es de una riqueza técnica de un Magneli Torres, no van a encontrar este jugador con esas características. Es un jugador de fútbol más de visión periférica, de buscar mala pelota, de ser más pelotero, es más pelotero que otra cosa. No es un jugador que aparezca mucho en los partidos. Creo que de pronto, creo que de pronto, extrae, echa de esto, traiganlo, traiganlo, echa de esto, un pelotero, un pelotero, no joda, extrae cantado, cuando el hombre mete una pelota por allá, extrae cantado, si es pelotero, como es pelotero. No se haga el mamerto, señor González, usted sabe que en el fútbol se utilizan también esos términos. no, 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 señor Osorio y se burlan porque no leen y no escuchan los términos de fútbol. Ya que me tocó que usted se le dio en el libreto del charrúa, ese charrúa fue el que lo calificó a los barbados, dale, no estoy en el libreto, conozco y he visto jugar a Cepelí, lo he visto jugar, lo vi en Boston River, en el equipo que hizo alguna mediana campaña hace unos tres años y estuvo en la última temporada en Danubio donde fue de altibajos, esperemos que el Nacional se acomode igual que Barco, pero bueno, el tema ya después para no crear más de pronto tirri en esta mesa, pues hombre, digamos que el Nacional está en el proceso de construcción del tema táctico, jugadores que les ha costado un poquito el tema de la pretemporada, que le falta soltarse, este es un Nacional que va en un proceso con el técnico Autuori, esperemos que cuando regrese Vladimir Hernández, cuando regresen los importantes debuten los que tanto signo de interrogación están causando, pues hombre, den ese plus que necesita el equipo técnico Nacional para seguir siendo el protagonista, esperemos lo mismo del Medellín, condenando a un equipo que sí, el técnico reconoce que se equivocó, pero está arrancando este equipo, tiene la columna vertebral intacta, tiene a Ricaurte y tiene a el jugador Germán Ezequiel Cano, que fueron los estandárteles del equipo que el año anterior, entonces, entonces yo creo que ¿qué hay que temer en la gente de Medellín? ¿de qué hay que preocuparse? Porque se perdió el primer partido, no, lo que viene es lo importante para el equipo de Octavio Zambrano o Rafa Gómez. Bueno, muy bien, vamos a hacer esta pausa y ya regresamos con ustedes, permiso. Rafa Gómez, 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 Ya vuelve el super debate, Portel y Antioquia, TV en grande. Cootransmede, servicio de taxis las 24 horas, 265-6565, su móvil seguro, 265-6565, con las mejores garantías de seguridad y confianza, 265-6565. Hace 30 años decidí trabajar por los abuelos y hoy me siento feliz. La mayor recompensa que he tenido es su cariño. Con el proyecto Estilos de Vida Saludable se ha beneficiado a más de 7000 adultos mayores que disfrutan con hermandad los servicios de la ciudad de progreso. En Bello hay adultos mayores acogidos y protegidos. Por eso creo en mi ciudad y hago parte de sus hechos de progreso. Bello, ciudad de progreso. La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes. Antes de apostar, ten en cuenta, no realices tus apuestas en talonarios manuales, cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados. Apuesta legal por la salud. Los resultados hablan por nosotros diseño web, social media, posicionamiento, branding, diseño publicitario. Contáctanos. 302-454-8734 digitalmanager.co Sigue viendo El Súper Debate por Teleantioquia TV en Grande. ¡Ráfago! ¡Gol! 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 No, lastimosamente no estamos siendo efectivos, pero esa racha yo creo que va a cambiar, tenemos grandes goleadores, está Sarmiento, está Duarte, Barco, mismo Rivas, entonces yo creo que es cuestión de que venga el primero para que vengan los demás. ¿Quién es Nicolás Hernández para el hincha de corazón que no lo conocía? No, es un llanero, un llanero que, ¿solitario? En el momento sí, en el momento sí, yo creo que hay poco llanero jugando, entonces yo creo que es una felicidad muy grande darle tanto la felicidad a los hinchas como al mismo pueblo llanero. ¿A usted le gusta el coleo? Eh, asisto, asisto, pero nunca he, nunca he hecho eso, entonces, pero es muy bonito, la verdad es algo hermoso. Coleo, ojo que lo estoy diciendo bien, coleo. Oiga, la gente se preguntará, ¿y por qué lo damos como figura si Caldas no atacó mucho? Lo dimos también por la personalidad. Usted es un hombre tranquilo. Si él tira un centro, ¿a quién se lo tira? Es que ese es el problema. Él no puede sacarse toda la defensa y decidir. Y queda cara a cara con el arqueo. Él tiene que, él la pasa, pero ¿a quién se la pasa? Lúcumi. Lúcumi es el mejor delantero que tiene. Sí, pero no está haciendo goles. Ah, bueno. Y ese pavón lo tiene que trabajar en definición. O si no, sigue en Sábado Felices. A lo mejor le da mejor tele. Mire, Rafa, yo creo que con este muchacho Nicolás Hernández queda corroborado un tema, ¿no? Que los jóvenes sí aportan en Nacional y que cuando son llamados y responden, ahí están. Es un muchacho que está en el proceso y ahí está para entregar mucho por esta camiseta verde. Bueno, muy bien. Al final del juego, ¿qué dijeron los hinchas de corazón? La hinchada de Nacional del empate con 26 mil espectadores a bordo. Así honraron los hinchas de corazón con Don Elkin. ¡La go! Más de 26 mil hinchas de corazón en el Atanasio y aquí está la nueva generación de hinchas verdolagas. Lo mejor del partido es a gran afición. Vamos a saludar al hincha de corazón. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se pudo anotar ni ganarle a Alcalda? Vamos con los niños verdolagas. ¿Qué pasó? Porque el equipo se concentró mucho en los últimos minutos, bajo la presión. Se desesperó. Oiga, tiene pinta de comentarista. Joven, ¿qué pasó en el partido? Nada. ¿Nada? ¿Usted qué dice? Ah, no, usted ya está un poco grande, pero puede opinar. No, ¿qué? Definitivamente, últimamente hemos estado acostumbrados a los técnicos miedosos. ¿Qué le parece? ¿Usted qué dice? No, que pues le faltó más técnica, pero jugaron muy bien. Sí, ¿y usted? No. Nada. ¿Y usted qué dice? No, pues a mí me pareció muy bueno el partido, pero sí faltó un poco más de toques y más de llegadas a la portería. ¿Y usted qué dice, joven? Lo único que faltaba era a Dairon Moreno para hacer el gol. ¿Extraña a Dairon? Claro. Amiguito, ¿usted cómo se llama? Antonio. Antonio, Toño, mira la cámara, Toño. Toño, saluda a la mamá. ¿Qué hago? A la mamá, diga mamá. ¡Mamá! Muy bien, muy bien. Joven, ¿el partido qué? Muy bien, faltó solo el gol. ¿Solo el gol? Sí, señor. Oiga, ¿qué dice el niño? Ah, no, no, usted ya está muy viejo, pero igual va a opinar. Opinión. No, falta gol de Nacional. Falta mucho gol. ¿Cree que con barco de pronto? De pronto, sí, sí. Necesitamos un Dairon Moreno otra vez. ¿Usted qué dice? Creo que tenemos la necesidad de un 10 que sea capaz de alzarse el equipo y botarle juego. Un 10. A ver, joven, venga para acá. Parece como al hombre increíble. Opinión. Increíble, no, oye, ven ese. Increíble. Un buen partido, no falta sino el gol. Pero esto apenas empieza, pero vamos bien. ¿Usted qué dice? No, me parece que falta alguien que meta más los balones y un goleador. Necesitamos gol, falta de gol. A ver, joven. Oiga, vea, papá, hijo, opinión. Sí. ¿Cierto? ¿Y qué dice el papá? Muy buen partido, Bartolino, el gol. Sudo bueno el partido. ¿Cómo llama el niño? Tiago Cifuentes. ¿Y la mamá? No, la mamá está bien, gracias a Dios. ¿Usted dónde es? Yo soy costeño. Pero hincha de Nacional. Hincha de Nacional. No importa. No me importa. Hay mucho hincha Nacional en la costa. Muchísimo. Somos un parche muy grande. Soy de Río Frío, Magdalena. Voy a terminar con esta inmensa afición del Verdolaga. Se empató ante el Caldas Turco. ¿Qué pasó? Hombre, estamos en lo mismo del año pasado. Hay que ver a ver los nuevos refuerzos, ¿sabes? Pero sí, falta definición y falta de un 10 que crea, haga que el equipo juegue. ¿Cuándo vas a imitar un vinito? Cuando quiera me lavo. Sí. ¿Opinión? El Indio empieza bien, pero no le da. Para ser el 10 del Nacional no le da todavía. No, para adelante, Verde, que de a poquito vamos otra vez por la Libertadores. ¿Tu señora? Yo vine a acompañarlo, yo no sé nada. Dale un besito, dale un besito. Señoras y señores, aquí terminamos con este hincha de corazón. ¿Usted cómo se llama? Jerónimo. Jerónimo, ¿hincha de quién? De Nacional. ¿Soltero, casado o separado? Soltero. Soltero, soltero. Vea, vea. ¿Quién es el papá? Responda por el niño. Aquí terminamos con los hinchas de corazón. Ustedes siempre ganan el año. Un aplauso para ustedes. Bueno, por los hinchas, de todas maneras vendrán partidos y ya Nacional tendrá su nómina completa. Con las nuevas contrataciones. Las conclusiones de Nacional Luciano. La que decía un hincha es lo mismo y lo que decía Osorio. En eso te doy razón. Lo mismo de Lillo. Lo mismo de Almirón. No, con Almirón hubo goles. Con Almirón hubo bastante goles. Sí, claro, por Dairón. El mismo problema. Tenemos la pelota. Somos propietarios de la pelota. Tenencia 100, 100, 90 a 10. O 100 a 0. Pero si no metes goles y si dejamos la esperanza del gol en Duarte. Como diría Montecristo. ¡Ay, manía! ¡Ay, manía! Ojalá que el barco sea porque si no habría que añorar los goles que ya empezó a hacer Dairón Moreno en talleres. Entre otras cosas hizo un gol de campeonato mundial. Así que a Nacional le hace falta eficacia porque eso de llegar tantas veces y cuándo se van a tocar los Candelo. ¿Cuándo ha jugado un partido? Yo les pregunto. ¿Cuándo Candelo ha jugado un partido? ¿En qué marque diferencia? Menos Lucumí por momentos. Pero a Lucumí también hay que exigirle gol. Sí le digo, porque él hizo una jugada donde se sacó a cuatro, pero llegó al área y después ¿qué hizo? Lo mismo el Indio, se sacó como a cuatro también. No, pero la esperanza de Nacional es la reaparición de Li Belton, los dos extranjeros, a ver si cambia la estructura y el panorama del conjunto técnico nacional. Yo creo que uno de los temas es también exigirle el nivel a algunos jugadores del equipo, que son fundamentales. Si ese nivel no aumenta, entonces ahí tiene que recurrir el técnico a mover las fichas para lograr el equipo ideal. Bueno, muy bien. Hacemos la pausa y ya regresamos con ustedes. Y la pausa la hacemos a nombre de Viva Air. Sueña con viajar, hazlo con Viva Air. Destinos internacionales, Lima, Miami, Viva Airs.com Vamos con Corvín, la nueva era del vidrio. Sí señor. Lo último en tecnología, cielo rasos. Con tecnología de punta. Llameos Info 448-0620 de Corvín. Ya vuelve el Superdebate. Portel y Antioquia, TV en grande. Sex Underwear, Sex Underwear, Sex Underwear. Diseño y confort para toda la familia. Sex Underwear, Sex Underwear. La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes. Antes de apostar, ten en cuenta. No realices tus apuestas en talonarios manuales. Cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados. Apuesta legal por la salud. La nueva brocha Goya con sistema Monoblock me cansa menos, ahorro más y gasto la medida exacta de pintura. Si no pintas con Goya, pues te quedas macheteado. Como decimos en el gremio, ahí están pintados. Goya, la aplicación perfecta. Hotel Quimbaya en San Jerónimo. A solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted. Soy digital. Soy digital. Impresión digital en gran formato. Corte en láser. Avisos en acrílico. Decoración de locales comerciales. Sublimación. Decoración vehicular. Soy digital. 444-70-71. Evolucionamos tus ideas. Sigue viendo el Superdebate. Portelia Antioquia. TV en grande. Rafa, gol, 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 gol. Bueno mis amigos, retornamos al Superdarte, no olvide este debate de lunes a viernes 12 del día 3 de la tarde En la voz del Río Grande desde todo el árbol, 910 en el aire Y todas las transmisiones del fútbol, a esta hora ya tenemos los resultados de la jornada de la tabla de posiciones La próxima fecha que va a ser muy rápido, esto arrancó como un movimiento de esos De 7.8 en la escala de Richter, a ver don Arbeláez, buenas noches Buenas noches, Ramos, Julián, espectáculo del termómetro, hablamos hoy de la asistencia a la fecha número 1 del campeonato colombiano Regular presencia de público en los estadios del país, la principal estuvo en Medellín con 26.115 espectadores La segunda en Cúcuta, con 12.245 espectadores y la tercera en Bogotá Estadio en la Emisión Comacho del Campín, donde asistieron 10.411 espectadores Los resultados de la fecha número 1 del campeonato colombiano Patriota 2, Medellín 1, Equidad 2, Huila 0, Magdalena 3, el equipo Jaguares 4, Nacional 0, Oncecalda 0, Cúcuta 3, Río Negro, Águila 0 Los otros resultados de la fecha número 1, Cali 2, Bucaramanga 0, Santa Fe 1, Pasto 1, Petrolera 1, América 2, Envigado 0, Millonarios 1 Y queda aplazado por el día 20 de febrero el partido Tolima contra Junior La tabla quedó así, primero Cúcuta 3, segundo Cali 3, tercero Equidad 3, cuarto Jaguares 3, quinto América 3, sexto Patriotas 3, séptimo Millonarios 3, octavo Pasto 1, noveno Santa Fe 1, 10 Nacional 1 En la casilla 11 de la tabla quedó 11 Caldas con 1 Y sin puntos Tolima, Junior, Magdalena, Medellín, Petrolera, Envigado, Bucaramanga, Huila y Río Negro que está en el último lugar Y la próxima fecha del campeonato colombiano se jugará así Atlético Huila enfrenta a Unión Magdalena, Medellín se envide a la Equidad El próximo martes a las 8 de la noche está yo Atanasio Girardot Pasto contra Envigado, Santa Fe será rival de Cúcuta Jaguares enfrenta a Deportivo Cali Y los partidos de la fecha número 2 Río Negro Águilas contra Alianza Petroleras, Junior Semida, Patriota, Bucaramanga enfrenta a Nacional Será el próximo miércoles a las 8 de la noche en Bucaramanga 11 Caldas contra Millonarios y América será rival de Deportes Tolima Es todo, Rafa Gol, Linares Bueno, muchas gracias Don Carlos Arbeláez Y a esta hora también saquemos conclusiones de lo que fue Pues el juego de Medellín donde perdió 2 a 1 frente a Patriota Señor Luciano Pues a mí no es... Es decir, si yo tuviera lo que ver con Medellín no me preocuparía Es que apenas el abre bocas del campeonato es el inicio del torneo Y además es el mismo equipo que fue subcampeón Es el inicio del torneo y el gran refuerzo que tiene se llama Diego Arias Ese sí es un verdadero refuerzo Y yo creo que está mejor con ese Diego Arias que lo que era el año anterior No, es que si Medellín no hubiera tenido a Diego Arias en el torneo pasado Tenga la plena seguridad que con ese filtro hubiéramos sido campeones Ahora, la gente se preguntará Ah, pero Diego Arias ahora no va a rendir porque el técnico lo sacó No, lo que pasa es que puede venir falto de ritmo Y fuera de eso no conoce los compañeros Por eso yo creo que hay que esperarlo Pero a partir del próximo partido yo creo que Diego Arias tiene que ser titular, titular Sí, y llegó un poquito tarde porque estaba en Francia pasando vacaciones con su familia Por definirse a lo de Omar Albornoz Eso va a tener que irse al tema judicial Demanda pues entre Medellín y Tolima pues para que resuelvan ese problema No ha debutado William Palacios que llevó de México puntero derecho Héctor Rico tampoco ha debutado También hay otras alternativas y otras esperanzas más de jugadores para Medellín Yo creo Rafa que uno de los temas más importantes es lo que recompuso el técnico Zambrano Que él en el segundo tiempo mostró cosas interesantes Y ojo, hubo un penal clarísimo de Leonardo Castro Que no lo pitó el árbitro Entonces por ahí hay que partir también De lo que se le quita al independiente de Medellín Y que pudo haber sido un partido que le pudo haber arrojado mejores dividendos Bueno, y la pregunta de Rafa Gould pensando en grande es ¿Cuántos campeonatos suramericanos juveniles ha ganado nuestro país Colombia? La respuesta la tiene el doctor Juan David Pérez, presidente del Atlético Nacional Doctor Juan David, buenas noches ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tal Rafa Gould? Colombia en el Juventud de América ha tenido tres títulos Señoras y señores, con el presidente de Atlético Nacional Esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa Gould Y de esa nómina de Colombia, la actual, hay mucho jugador de Nacional, mucho juvenil Carlos Cuesta hizo el gol de la clasificación, ¿cómo la vio? Sí, seis jugadores, cinco que están en el equipo actualmente Y otro sexto que es Dylan Ortiz, que está prestado al Real Cartagena ¿Cómo dio el gol de Cuesta? Me imagino que lo celebró más que nunca Sí, claro, Carlos es un gran jugador, un muy buen líder Un jugador que va a tener muchos minutos este año y muy contentos por él Presidente, buena asistencia en el Atanasio, más de 26 mil Sí, llegando a los 27 mil, muy buena asistencia Y ojalá sea el promedio que mantengamos todo este semestre ¿Y qué barco marca el gol? Claro que sí, ya el hombre está acá, ya firmó un contrato en la noche anterior Y ya que se ponga el lunes a entrenar, que ponga los guayos y a meter muchos goles ¿Qué te casas este año? Usted ya es casado y muy bien casado Sí señor, sí señor Gracias Dale cambio a Rafa Gol Rafa Gol, cambio y fuera Cambio, haga el cambio, como decía Oiga, a propósito de haga el cambio El 12, del 12 al 17 de febrero va a arrancar el Tour Colombia 2.1 Donde vienen los grandes, viene Chris Froome, el belga Va a estar Nairo, va a estar Rigoberto Viene toda la pesada Está Fernando Gaviria el mejor Bueno, está Fernando Gaviria y vamos a transmitir El próximo 1 de febrero cumplimos 19 años este grupo De estar laborando 18 en televisión, de los cuales llevamos para 12 en Teleantioquia Pero vamos a transmitir ciclismo Y obviamente en la lista para transmitir el Tour tenemos a Don Rubén Darío Arcila Rubencho y a César Augusto Tobón Así que el ciclismo con Rafa Gol es a otro nivel Estaremos desde el 12, Rubén Darío Arcila Rubencho y estaremos con nuestro buen amigo César Augusto Tobón Y con él quien la voz vamos a estar haciendo el ciclismo A ver, deme número señor González, deme número, deme número, deme número, deme numerito del 1 al 213 5 El número 5 corresponde a la señora Marta Bedoya Ella vive en el Prado Centro de Medellín, 5 personas ven en el programa, 3 hombres mujeres Don Gustavo El número 27 hoy, día de la reaparición en Teleantioquia, porque este programa es el más esperado 27, sí, llama a la gente desesperada Bueno Don Wilson Wilson Sí señor, el señor Wilson Jiménez, vive en el barrio Calazán de Medellín, 3 personas ven en el programa, 2 hombres, 1 mujer El número 71, mi simbador Rafa Tu número El número 71 para Álvaro Duque, en el municipio de Itagüí, 4 personas ven en el programa, 2 hombres, 2 mujeres El número 113 corresponde para la señora Miriam, 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 Miriam Rafa Ella está en el barrio Las Cabañitas del Bello, 2 hombres ven en el programa Y 2 hombres, 1 mujer, o sea, en total 3 Eh, ¿qué me faltó? De Twitter Del 1 al 799 500 500 500 Cerraíto, gana con nosotros en el Twitter y en el Facebook Live Facebook respondió Andrés Jiménez Que Colombia ganó 3 títulos Bueno, eh, y para el cierre tenemos vitrinazo, yo tengo aquí vitrinazo para nuestro amigo Yuseliño Que vino, está, y se está, bueno, se va a mañar ¿No dejó el avión? ¿No dejó el avión? Sí, pero está en el hotel ahora, Yuseliño, nuestro amigo vio el programa Eh, tenemos para don Daniel Restrepo Cardona, que es el concejal de Itagüí, el municipio de Itagüí Queremos enviarle un saludo muy especial a él, lo mismo que tenemos también, saludo para la gente Para Julio César Pérez, también ahí la gente de Itagüí Lo mismo para, eh, bueno, a ver, Luciano, yo enseguida Royal Barber Show para Johan, Norvín y Giovanni Bueno, para los compañeros de la promoción 74 del Idenbull, Bernardo Uribe Londoño en la ceja Con quienes compartí el pasado fin de semana, a todos los estoy recordando, a todos los amo Y me complació mucho verlos a la mayoría de los compañeros de esa promoción del Iden en la ceja A José Posada, a Rodrigo Montaño, que a esta hora reporta Sintonía desde California Bueno, para Fernando Zapata, William Ceballos, Tito González Y para todos los profes que estuvieron en el Draft Colombia, ¿no? Pedro Sarmiento, Carlos Castro, Samuel Banega, Juan Carlos Ramírez, La Sombra de Uranga Amuestrada, Carlos El Pipi Uribe, Héctor Mario Botero, una cantidad de técnicos que nos acompañan Para el profesor Hernán Monsalve, profesor de la Universidad de Antioquia, que no se pierde el programa Para David Tangarífer, Envigado del Oasis Para la gente de Las Lavadoras, hombres, para Luis Ángel Quintero Para Ana María Carvajal, su esposa Para la linda Tatiana Ruiz y su señora madre Ligia Correa, que no se pierde en el programa Vitrinazo para Don Iván Tamayo, en el barrio Belén de Medellín Yamile Andrea Durango, su hermosa señora Dulce María, su hija Y Tomás Todos, hinchas de Atlético Nacional Héctor Acosta, presidente del consejo del municipio de Caldas Y el padre Julio Salazar, sacerdote de la iglesia María Auxiliadora en Barbosa Padre, bendiciones Bueno, y también queremos darle vitrina para Ney Hurtado Para Ney Hurtado, para Ney Hurtado acá En el canal para Tomás Márquez y su gente y su comitiva Un abrazo y lo mismo para Ariana, para Arianita allá en la Florida Un beso y un abrazo para la verdad más hermosa Vamos a cerrar el programa dejándoles porque iniciamos este año 2019 Con la presentación del nuevo cabezote De pronto la gente de entrada no se dio cuenta O... Llegaron tarde Porque sí, o llegaron, o se confundieron Pero esta es la nueva presentación que tenemos a partir del 2019 Para el programa del Superdebate Lo dejamos entonces con este cabezote para que lo analicen y lo observen De aquí en adelante cuando abrimos nuestro programa Feliz noche para todos, Dios les bendiga Recuerden las palabras del salmista En paz me acostaré y así mismo dormiré Porque solo tú, Dios, nos hace vivir confiados Y al charrúa que está viendo el programa en Montevideo La otra semana llega Dios les bendiga, permiso Con la mejor jugada del partido Es Rafa Gol Con el mejor equipo deportivo Rafa Gol Gol, 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 gol Es Rafa Gol Ya viene el gol, ya viene Rafa Gol Narrando la jugada Rafa Gol Con la mejor jugada del partido Es Rafa Gol Con el mejor equipo deportivo Rafa Gol Gol, 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 gol Es Rafa Gol Rafa Gol, 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 gol Gol, 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 gol Este programa Es Rafa Gol